y uno se imagina, uno opera, como si la estructura social, política, regular, está ahí, uno camina por la acera, le puede aparecer un ladrón y le dice, eso es una anomalía, ese ladrón está, obviamente está cometiendo un delito. Pero se dan cuenta, nosotros nos concebimos libres, en un sentido muy planito, muy pequeñito, muy intuitivo, muy elemental, una cosa muy básica. Entonces, eso que digo ahorita, entonces, revela una cosa interesante, eso de nos concebimos como libres iguales, es una condición de cómo nos percibimos y cómo valoramos la base de nuestra interacción. Por supuesto que valoramos muchas otras cosas, como el respeto, el reconocimiento, la transparencia, pero estos dos valores que estoy mencionando, libertad e igualdad, parecen ser primarios, y espero dejar claro al final de la exposición eso. Y ven que como son intuiciones, son protovalores, diríamos, son como cosas que uno sabe, pero no sabe, asume, vive con eso. En inspección más profunda, le daremos a estas nociones básicas de libertad e igualdad, luego la condición ahora sí de valor y de principio, después, ¿verdad? Pero primero partimos de esa identificación inicial. Ahora voy a decir algo sobre libertad, pero me pregunto, Nora, ¿cuánto tiempo tengo yo? Por cierto, para hablar, la sesión, ¿cómo está dividida? Los matos y hablamos hasta las cuatro de la tarde con este ritmo. Paramos a las tres. Ok, del sueño y de la desesperación. Ok, entonces para dividirlo, hacer más ejercicio, voy a hacer algún ejercicio ahorita, pero voy a dejarlo más desordenado para después del café. Ok, entonces sigo diciendo, vamos o volvamos a la libertad, ahora digamos algo, la pregunta del compañero es qué es igualdad, qué es libertad también, entonces digamos algo ahorita con más contenido. La libertad a veces se suele distinguir, se suele dividir, distinguir, conceptualizar como libertad negativa y libertad positiva, ahí tienen dos, libertad positiva y libertad negativa. Algunos piensan que la libertad ha de entenderse, y aquí voy a hablar de libertad negativa, como un principio de no interferencia, que la libertad es un principio de no interferencia, que valoramos por tanto, perdón, lo que valoramos por tanto, es la no obstrucción a mi persona como un agente político, moral, y por lo tanto la posibilidad de hacer con mi vida lo que yo quiero. Puesto en un sentido más plano, lo que espero es caminar por la calle sin que nadie se interponga, como dije antes, hablar y hacer saber aquello que creo sin que nadie me lo impida, unirme a tal o cual asociación, iglesia, club, sin que un poder mayor, digas el Estado o el aparato militar, interfiera. Esa es la noción de libertad como libertad negativa. Para algunos esto es una noción muy restrictiva, muy restringida, muy cerrada, estrecha. ¿Por qué pensaría que libertad se dice, ahora voy a decir algo que se parece a la noción positiva, libertad se dice como posibilidad real de ejecutar una acción, y no simplemente como la no interferencia. Soy libre entonces cuando tengo la posibilidad real de la ejecución de una acción, la libertad para hacer, que exige condiciones materiales para la acción y por lo tanto un derecho a la provisión de esas condiciones. Digamos que ese derecho se lo reclama a un agente político central, llámese Estado. ¿Ven que esto, este dibujo, si lo pongo en, si lo trato de ilustrar, yo diría algo así como lo siguiente, ¿ustedes son libres para ir a Brasil este fin de semana? ¿Puedo decir algo? Ustedes dirían, bueno, sí, es decir, no tengo pensión alimenticia, no me van a parar en el aeropuerto. Y tengo pasaporte, no me piden visa para Brasil, así que no, ve que comienzo a decir todas las cosas formales, ¿sí puedo ir a Brasil? Sí, sí, soy libre para ir a Brasil, no puedo, soy libre para ir a Brasil este fin de semana. Pero alguien diría, no, 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 espérese, que para ser libre para ir a Brasil este fin de semana tengo que tener unos 3 mil dólares en la bolsa, y no, perdón, ocuparía el pasaporte, es, exacto, pero yo estoy imaginándomela con pasaporte, ahorita, pues voy a parar el ejemplo. Ya te doy la palabra, te quisieras para terminar el ejemplo. Y entonces, uno diría, si yo digo que soy libre para ir a Brasil, eso significa por lo menos dos cosas, que no hay ningún impedimento, obstruye, y segundo, tengo la posibilidad de ir. Si tengo a esos dos, ahí soy libre. Entonces, el que me dice que la libertad es sencillamente un derecho, no hay interferencia, me está diciendo quizá parte de la historia, diría uno, y necesito la otra noción de libertad, llamémosle libertad positiva. ¿Ven entonces el juego con estas dos nociones? Ya voy a decir algo más, pero le doy la palabra al compañero de Sueta Verde, estimado, sí. Hay un problema de… Sí, es cierto, ¿verdad? Uso mal el micrófono. No hay un pedestal, ¿verdad? No hay un pedestal, para no usar mi mano. Como libertinaje es un término… Si no hay, no te preocupes. Cuando libertad significa que yo puedo hacer cualquier cosa, eso lo voy a llamar libertinaje, hacer cualquier cosa. No estoy… Lo único que se me ocurre es que lo ponga… Un vaso. Ok. ¿Y si el micrófono se toma solo? No, eso no pasa, ¿verdad? Ahí, ¿qué tal? Ahí, si hablo así, como estoy hablando, es mejor. No sé si queda bien grabado o… Pero bueno, voy a usar aquí. Saquemos el vaso. No se cae. No me pongo un vaso con agua, por favor. No se cae, ¿verdad? Me puedo confundir. No se cae. Yo creo que no, pero voy a ponerlo acá. Aquí, yo uso… Ahí. Ahí, ahí está. El libertinaje es una noción vacía. A ver, si libertad significa hacer lo que yo quiera, esa sería una mala noción de libertad. Correcto. ¿Libertad de…? Sí. Por lo tanto, es no libertad. O sea, más que libertinaje, libertinaje es una mala palabra, digamos. Pero también conceptualmente, eso es muy buena observación. Muy buena observación porque desde el registro religioso significa sí, si usted puede cometer todos los pecados, porque no hay pecado, entonces es una cosa así, ¿verdad? Entonces, el libertino no tiene… De hecho, no sigue las instrucciones de la iglesia, etcétera. Y ya ahora le puedo cortar la cabeza, la inquisición, ¿verdad? Le puedo cortar la cabeza. Sí. Lo que usted quiera hacer, dependiendo si es bueno o malo. No, pero voy a explicarte, explicar esto, a ver si lo puedo explicar. Un acto, yo voy a hablar ahorita sobre este tipo de juicios que estás haciendo. ¿Cómo es que juzgo un acto? Bueno o malo, correcto o incorrecto. Yo necesito criterios y ya te voy a dar los criterios. Lo que estás diciendo es quizá otra cosa, que soy libre significa que puedo hacer ciertas cosas con una restricción fundamental, que es la restricción respecto del otro. Soy libre en el tanto no interfiera en la libertad de los otros. Entonces, en eso soy libre, pero no que hago bueno o malo, sino solo la misma idea de límites. El libertinaje o una idea de libertinaje, el concepto, borra al otro, a los otros y al borrarlos, borra el concepto. Por eso dije que no era religioso, sino que borra el sentido del concepto. Si vos estás en una isla, solo, sos libre. Si libertad significa que yo puedo decidir entre meterme a la playa o bajar un coco, digamos que si eso es libertad, soy libre. Pero ve que pierde mucho sentido. La noción pierde, sí, estoy solo. Si quiero, me ahogo, me tiro, voy al río, bajo una pipa. Pero la noción de libertad, voy a decirlo ahora, ya tiene la palabra, fácil es una noción política, no religiosa, es política. Si uno le quita la relacionalidad, el hecho de que estamos hablando de un valor que se dice en relación con otros y ya no tengo la noción política, tengo una noción metafísica, etcétera, pero no tengo una noción política. Entonces, la noción política, libertad es libertad en sentido político. Por lo tanto, vos en una isla solo, no sos libre. Podría ser libertino, pero se hace lo que le da la gana, pero no hay ningún problema con hacer A o B o C. No hay ningún problema en absoluto. Sí, perdón, compañera. ¿Otra vez sí cometí el mismo error? ¿Qué pasó? Es que para que pueda escuchar la voz, tienen que venir hasta acá. Bueno, entonces yo lo que iba a preguntar es que si la libertad, entonces se puede ver más que todo como una responsabilidad. definitivamente eso se dice más de derechos que de libertad. Y te lo digo así, hay derechos que se parecen más al concepto de libertad negativa, se llaman derechos negativos. El derecho a caminar, el derecho de tránsito, de libre tránsito, eso es un derecho negativo. ¿Eso qué significa? Eso significa sencillamente que vos y yo, digamos, tenemos ese derecho y eso significa que tenemos una responsabilidad. Por ejemplo, yo tengo la responsabilidad de no, por eso es negativo, de no interferir, bloquearte. Tengo la responsabilidad porque vos tenés un derecho, el derecho de paso, el derecho de tránsito. Entonces, todo derecho tiene un correlato que llamamos responsabilidad. Sin responsabilidad, son dos caras de una moneda, es la que quiero decir, y la necesitas. Entonces, efectivamente, ahora no digo la noción de libertad, sino digo un derecho a la libertad de expresión, supone una responsabilidad con los otros, ¿verdad? Todos los derechos van a tener esa forma. Y es mejor entonces usar el lenguaje de derecho positivo más que libertad positiva, o derechos negativos más que libertad negativa. Ven que estoy como en dos niveles, el nivel más filosófico, concepto de libertad, y el nivel que luego le sigue es el derecho que corresponde a ese concepto de libertad. Entonces, tenemos dos conceptos de libertad, negativo y positivo, y tenemos dos derechos, tenemos dos tipos de derechos, derechos negativos y derechos positivos. Un ejemplo de derecho positivo, dígame, porque ya me estoy durmiendo. Un ejemplo de un derecho positivo, o más bien, voy a definirlo antes de dar un ejemplo, porque no lo he dibujado, sino dibujarlo. Un derecho positivo es un derecho de provisión. Un derecho positivo, la libertad positiva, que es en el nivel más abstracto que estoy hablando, supone la posibilidad real, condiciones materiales para yo ir a Brasil, necesito eso, o que si no, no soy libre, ahora voy a los derechos, entonces yo ahora voy a reclamar un derecho positivo, positivo, y ese derecho, ese reclamo significa que alguien tiene una responsabilidad de proveerme con el dinero para irme a Brasil, digamos. Entonces, eso es un, dije, derecho positivo que se lee como un derecho de provisión, no un derecho negativo de no hacer, el derecho negativo implica no haga, no, pero el derecho positivo significa haga, es como propositivo, es provea. Entonces, para salir del ejemplo de Brasil y ponernos en un ejemplo más instructivo, es los derechos relativos a la salud y la educación. Si en este país hay un niño de seis años, siete años, que no tiene escuela, tiene derecho, ¿no es cierto? Puede no ser ciudadano, hasta donde entiendo incluso, y tiene un derecho. Y puede llegar a la puerta de la escuela X y tocar y exigir que le abran y le den un aula y un lugar para estudiar. Y luego dice, tengo hambre, y puede exigir que le den desayuno. Bueno, se dan cuenta qué tipo de derechos, son derechos de provisión, hay un agente responsable, la responsabilidad, que normalmente la tiene una institución, llamémosle Estado, ahora eso, y es un derecho que tenemos en la legislación costarricense, eso no es universal, de hecho se da paso, no crean que esto es universal, ese es nuestro sistema de derechos, un Estado de derechos, pero hay otros que no, otros que no contemplan esto como derechos, este tipo de cosas. Por ejemplo, el derecho a la salud, ya no es la educación, en Estados Unidos no es como nosotros lo manejamos, porque tienen un sistema distinto en el que el derecho a la salud es correlativo a la capacidad para pagar, la atención, hay una correlación entre mi esfuerzo individual, mi libertad de hacer con el dinero lo que yo decido hacer y por lo tanto la escogencia de un sistema de seguro, es el sistema liberal gringo, entonces ahí no hay un derecho, usted no puede decir, trátenme porque tengo, excepto en cuestiones de emergencia, pero normalmente usted no puede pedir un servicio, si no lo paga, aquí sí, de salud, ¿y por qué? Porque, otra vez, tenemos una estructura que captura la idea de derechos legislativamente, captura la idea del derecho positivo, del derecho como provisión, y es una, la verdad que es una, es una cosa buena, creo yo, eso no se debe perder, pero entonces ven el juego, derecho, libertad negativa, libertad positiva, derecho negativo, derecho positivo, y aquí hay varias, esto no es, esto es una polémica, lo que quiero decir es que aquí hay una polémica que ahorita voy a dibujar, porque hay una tensión entre mi demanda de autonomía, vuelvo a mis dos variables básicas, y mi demanda de bienestar, uno dice, no, no, sí, todo está bien, no, no, todo está bien, estos valores, estos principios, en algún momento entran en colisión, y hay un debate grandísimo respecto de si un derecho de provisión es en el fondo un derecho negador de autonomía, ese es un debate, pero no lo vamos a zanjar acá, voy a avanzar un poquitito más y ya casi hago el ejercicio, creo más ordenado que tenía en mente. Digo algo sobre la igualdad ahora, la igualdad también aparece como una noción polémica, y podemos ahora intercambiarla, si ustedes quieren, por la noción de equidad, para lograr mayor precisión en esta presentación. El asunto con la equidad, su polémica fuerte, se muestra en el problema de la distribución de bienes o recursos, la pregunta es entonces por el tipo de distribución, es una pregunta que uno se hace cuando piensa en el valor de la igualdad. Digo, la pregunta es por el tipo de distribución que asumiríamos como comprendiendo o capturando ese valor de igualdad o de equidad, que ahora como se puede observar también se torna equivalente a un señalamiento relativo a un principio, se llama principio de justicia distributiva. En ese sentido la polémica es muy compleja, porque uno dice, bueno, ok, aquí, ahora estoy hablando de equidad y estoy hablando de cómo sería una sociedad igualitaria o equitativa. Ah, es una sociedad en la que los recursos son distribuidos equitativamente. Ok, y eso es justo, sí, claro, obvio diría. Obvio, por algunos de ustedes que veo que se hacen así, y tienes razón, no es tan obvio, es decir, cuando uno piensa en la distribución de un recurso, piensa que qué bonito que todos tengamos, quizá, pero piensa que hay probablemente desigualdad o diferenciación en la distribución y que es justa. Entonces, a algunos de ustedes ya les pregunto, mire, tenemos sólo un queque y vamos a partirlo, somos 12 personas. Cuál es la distribución justa, 12 partes iguales, es perfecto. Digamos, diría, ok, es un criterio, ¿cuál es el criterio? El criterio es equidad, es paridad. Pero alguien dice, espérese, 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 ¿qué? No exactamente, porque vieras que la compañera hizo el queque y yo creo que ella se merece, por lo menos dos pedazos. O sea, por lo tanto, partámoslo, quítele un cuarto y luego lo otro repártalo igual, pero saque un cuarto para ella que lo hizo. Y le preguntamos a ella, ella dice, sí, claro, me lo merezco, trabajé ocho horas. Entonces, aquí tenemos otra forma de distribución, que uno diría, de golpe, mira, sí, y otro dice, ahora viene el tercero y dice, no, 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 sa, 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 sa. Es que tenemos que distribuir lo distinto. Yo, por ejemplo, no necesito tantas calorías, soy delgado, no, no necesito, no me gusta mucho el queque. Pero no necesito tantas calorías. En cambio, el compañero sentado aquí a mi derecha, que en realidad no existe, por eso lo uso, es grande, grande, es cuadrado, grande, 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 grande. Y esta persona necesita como tres veces las calorías de alguno. Entonces, tenemos que dividir el queque dándole a él una cantidad mayor en proporción a su necesidad proteínica. Y ya tenemos tres opciones. Ven cómo comienza uno a complejizar esto, porque ya no solo es un criterio el que tengo, ¿cómo distribuyo? ¿A cada quien según su necesidad? Y alguien dice, no, 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 voy a distribuir a cada quien según su mérito. Entonces, la compañera que dice, ¿el queque? Mérito, ¿verdad? O no, a cada quien según, y ahora teoría de justicia muy rara, a cada quien según su fuerza. Una política, ¿verdad? Es una teoría política, a cada quien según su fuerza. El que es más fuerte va a tener más, y el que es más débil va a tener menos. Y eso es justo, diría alguien. Entonces, uno comienza a ver criterios, criterios de justicia distributiva, y se va dando cuenta, efectivamente, que cuando uno dice, ah, ese pilar, esta charla comenzó con dos pilares, ese pilar de la igualdad, no es tan directo, es decir, hay un debate sobre eso, también lo hay sobre la igualdad, sobre la libertad. Pero este pilar de la igualdad, sí, se las trae, aquí hay un debate fuerte. Y vas a preguntar, sí. ¿Ya te contesté? Ah, ¿qué? Puedo leer la mente también. Ya, entonces, se dan cuenta que hay una polémica, ahora voy a hacer un ejercicio sobre eso, sobre… o podría hacerlos ya, la verdad. No, no lo voy a hacer ya, voy a dar un pasito más. Por ahora lo que sabemos es que tenemos dos valores, dos pilares, que luego los convertí, autonomía y bienestar, que luego los estoy convirtiendo en intuiciones, ¿se acuerdan? Y esas intuiciones, digo, implican algún tipo de conocimiento. Y también dije, ah, luego se vuelven en principios, autonomía y bienestar. Y luego yo hice un giro y dije, bueno, piensen, por ejemplo, autonomía como cargada por un valor más profundo, subyacente, llamamos libertad, se hacen un repaso, ¿se dieron cuenta? Y entonces la libertad parece ser un valor subyacente al pilar de autonomía. Entonces, ¿qué? ¿De acuerdo? Y uno dice, no, hay un debate sobre eso, no es tan fácil, digamos, y ya ahora voy a ejemplificar el debate, pero no es tan fácil. Luego digo, vean el otro pilar, el pilar del bienestar, que también es intuitivo, y subyacente encontramos, lo que dije, valor de la igualdad o equidad. Y ese es un valor prístino, o sea, todos sabemos que sí, todos sabemos, no, hay un debate sobre cómo es que se entiende eso. Y luego va a haber un debate en cómo es que se juntan estas dos cosas, que es lo que voy a hacer al final. Bueno, entonces, doy el paso siguiente, el paso siguiente es la pregunta que hiciste, la pregunta, o dentro de la pregunta que hiciste, dijiste, ah, correcto o incorrecto, claro, en todo esto hay un juicio sobre correcto o incorrecto, bueno o malo, es un juicio que uno hace sobre valores, sobre principios, y es cierto, es para la formulación de los juicios normativos, morales y políticos, puede ser ético-políticos también, probablemente necesitemos, efectivamente necesitamos, criterios para distinguir medidas, con las cuales podemos efectivamente señalar cuándo un acto o una política es correcta o buena y cuándo es incorrecta o mala. Y ustedes no me lo van a creer, no, si se me lo pueden creer, que en este sentido también, de esos dos pilares que yo comencé a dibujar, hay dos tradiciones, tradiciones filosóficas, que explotan una idea de correctitud o de bien en relación con el valor de autonomía y otra en relación con el valor principio de bienestar. Entonces, eso es lo que digo en estos momentos, y primero explico, después hago el ejercicio. Los dos titanes, los dos pilares, etcétera, son el consecuencialismo, por un lado, y hay una vertiente específica que se llama utilitarismo, es una teoría moral, luego es una teoría política también, utilitarismo, correcto, entonces tenemos el consecuencialismo con un hijo, con un único hijo que se parece mucho, se llama utilitarismo, es este acá, y tenemos, ahí viene la palabra muy rara, la deontología, deo, de deber, deontología, no odontología, es deontología, es ontología con el de, de, antes, deontología, es una sola palabra, que significa ciencia del deber, básicamente, teoría del deber, entonces, ahí voy a dibujar, y con eso, como les digo, vamos a hacer más ejercicios, para que se ponga interesante el resto de la, de los que, de la tarde, es decir, los próximos 25 minutos, antes de ir a tomar café, el consecuencialismo, tiene una fórmula muy simple, ¿cuál es un acto correcto e incorrecto? Un acto correcto, es aquel que trae las mejores consecuencias, un acto incorrecto, es el que trae las peores consecuencias, sencilla la fórmula, eso es consecuencialismo, consecuencialismo es una teoría filosófica, filosófico-moral, que dice que el criterio para juzgar y diferenciar un acto correcto de otro incorrecto, está en las consecuencias de ese acto, esa es la clave, ahí tienen una tradición, y esa tradición es afinada por el utilitarismo, porque uno diría, ah, pucha, pero eso no me suena muy ético, porque si yo digo, que algo es bueno para mí, y claro, entonces, hago cualquier cosa, mientras tanto sea bueno para mí, y ahí cumplí con el principio, un acto bueno es el que trae las mejores consecuencias, entonces les voy a cobrar a ustedes 10 mil colones por cabeza por la charla y no se da cuenta en hora, y yo les digo, uso algún estratagema ahí, y ustedes, eso es bueno para mí, ya tendría 270 mil colones más, estoy mejor, entonces uno diría, entonces cómo puede ser que una fórmula tan simple puede ser un criterio de, está muy, muy mala digamos, y eso lo vieron los utilitaristas, y afinaron la fórmula, la fórmula es, un acto es correcto, cuando trae el mayor bien para el mayor número, esa es la fórmula, una fórmula muy simple, cuando sé que un acto es correcto o incorrecto, cuando sé que una política es correcta o incorrecta, cuando trae el mayor bien, maximiza el bien, la utilidad es esa, el bien puede ser la felicidad, al mayor número, entonces ahí no puedo hacer lo que acabo de decir, porque es incluyente, maximizar el bien, y al mayor número, y si es la totalidad, mucho mejor, entonces uno comienza a afinar eso, ese es el consecuencialismo, la deontología, por el otro lado, dicen no, 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 no dicen así, pero yo lo digo así para que se despierte, un acto correcto o incorrecto, es aquel que se ajusta a un principio correcto o incorrecto, un acto correcto es aquel que se ajusta a un principio correcto, un acto correcto es aquel que se adecua a la norma, y la norma es correcta, el acto es correcto, entonces, por ejemplo, ¿cuál es la norma? digamos, no matarás, un acto correcto es, no matar es correcto, matar es incorrecto, ¿por qué? ¿por qué? está, porque, vea la justificación que es muy, muy graciosa, porque, puesto que la regla es correcta, no matar, no matar es correcto, lo único que usted tiene que hacer es ajustarse a la regla, reconocida la regla, el acto lo distingo en apego a la regla, no matarás, es una norma, es una regla, usted la sigue, ah, mire, es que me gano, sí, pero, qué inmoral, ¿verdad? le pagaron un millón de colones para matarlo, es un acto inmoral, ¿verdad? yo diría así, sí, bueno, barato, yo no cobraría un millón, pero, pero, de todas maneras, inmoral, ¿por qué? porque la regla es no matar, y usted dice, bueno, me beneficio, no, no sirve. si es malo, no es tan malo, es poco preciso, el problema es que no me sirve algo que no sea algo malito, malito, no tan malo, pero un poquito malito, digamos, no sirve como criterio, lo que quiero decir es, acá, en realidad, que hay un caso distinto, de hecho, jurídicamente se ve distinto, además, digamos, el acto en defensa propia es jurídicamente distinto, es el que tenía sin mente, ¿verdad? Un acto en defensa propia lo puedo justificar por el principio vital, el principio es la vida, y esa es la regla, usted sigue el principio vital, que le añado un corolario, en cuanto está en riesgo mi vida, yo tengo derecho a defenderme, y estoy protegiendo, ¿qué? La vida, no estoy diciendo, ah, estoy calculando la consecuencia, no, estoy diciendo, estoy protegiendo, la vida, entonces eso se parece más a la vertiente deontológica, pero ven que tenemos dos, ahora yo les voy a hacer el ejercicio que tenía de prueba, voy a hacer el ejercicio, es un experimento mental y los filósofos suelen hacer eso, generar como una especie de situación ficticia y hasta contrafáctica, en este caso es ficticia, no necesariamente contrafáctica, para pensar estas cosas, entonces imagínense, esto lo dice Werner Williams, teórico inglés, un texto que se llama a favor y en contra del utilitarismo, y dice, imagínense, no sé, imagínense un personaje, le llama Jim, no sé, 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 un biólogo que anda ahí por la selva de Brasil, viendo bichos mariposas, entonces el general conversa con Juan un rato y le cae bien, no importa, entonces le dice a Juan, mira Juan, si vos matás a uno de estos 20, ya le perdono la vida a los 19 restantes, sino tranquilidad, porque era medio tiquillo, tranquilidad, no, no, yo mato a los 20, no pasa nada, entonces la pregunta es, ¿qué debería hacer Juan? ¿qué quiere decir que debería hacer Juan? ¿matarlo o no matarlo? Yo digo que matarlo, porque es mejor uno muerto que todos muertos. ¿Vos? Igual, la misma opinión. ¿Matar al general? El problema, el problema con negociar o matar al general, es que está fuera de mi experimento mental, o sea, no pueden jugar a Rambo, Rambo es más bonito, pero Rambo es la película y no nos sirve para, en el ejemplo hay una restricción, si usted no puede agarrar y matar al general, que de todas maneras alguno de ustedes diría, no, tampoco eso hace, tampoco eso hace, ah, pero no por la causa, ven, ve la causa, ah, porque después aparece un pelotón y, ven el razonamiento, pero ven la lógica del cálculo de las consecuencias, en el acto, en la pregunta, matar o no matar, está entrando la lógica del cálculo de las consecuencias. ¿Y por qué no, en vez de matarlo, lo agarra como rey, al general? Es que, digamos que el experimento mental no permite negociación, ni agarrar al rey, o sea, en el ejemplo, si usted no mata, o sea, si Juan, no usted, si Juan, si Juan sencillamente tiene dos opciones, o mata a ese uno, y el efecto, ¿cuál va a ser? Que los 19 restantes se salvan, el general no está mintiendo, no, no está mintiendo, no está mintiendo, eso es cierto. sí, ok, matar al más débil, y fue pucha, bueno, entonces matarías, ahorita me meto con el más débil. ¿Qué pasa? Al menos que, al menos que, o sea, la situación es de que, si mata a uno, se salvan los 19, pero, ¿qué pasa si en ese caso, el que se mata es él, para salvar a los otros 19? Ok, tenemos dos ofertas, una matar al más débil, y otra, la inmolación, matarse a sí mismo. Sí, ok, ahorita vemos esas dos opciones. Juan está dentro de los 20, 20 o no. Juan es, viene de fuera, hay 20 al frente. Que dice, maté él, para salvar a los 20. Sí, es la inmolación, el sacrificio, autoinmolación. ya voy a decir algo sobre estas dos observaciones, lo que pasa es que ustedes, ustedes no están, no, sí, mi experimento mental es exigente, digamos, y no está permitiendo que ustedes metan sus manos. es una situación difícil, porque es como, después hay que llevar las consecuencias de cualquiera de las dos decisiones que se tome. ¿Qué dirías, Juan debe matar o no debe matar a ese uno? Yo estoy en una situación de shock. En una situación de shock, sí. ¿Y qué pasa si el general me está dando la opción de matar a uno? ¿Y qué pasa si, digamos, como dice el compañero, yo decido matarme yo, y al final, yo no le, ¿qué me da la posibilidad de creer en él? Por lo tanto, es una mala idea. Sí, entonces, y es que después él va a cambiar de idea. Ok, exacto, pero ya casi, vean que, es que es cierto lo que está diciendo, yo ya casi me meto a las variaciones, pero es que lo que, ven que el ejemplo yo necesito, no, no, necesito amarrarlo un poquito, porque si no, vea todas las fantasías que creamos, digo, de por sí ya es una fantasía lo que estoy creando, pero es muy restrictiva, es decir, ustedes, hasta ahorita les estoy diciendo, no harían nada, no introduzcan otras posibilidades, ustedes tienen, Juan tiene dos posibilidades, solo tiene dos, o sea, o lo mata o no mata ese uno, esa es la decisión, es no matar, o sea, puede decidir matar o no matar, Juan. No, que usted me dijo, que el coronel dice la verdad, ok, entonces, yo no, bueno, podría ser no matar a nadie, que Juan, que Juan no mata a nadie, y que se vaya tranquilo, claro, el problema sería que sería cómplice, Juan, pero a mí no me preocupa Juan, a Juan no nos preocupa, por eso digo, o sea, no es, es que la opción es A o B, o mata o no lo mata, para ir a introducir otra variante, tercer punto que voy a introducir ahora, por ahorita, no sabemos nada de esos 20, no sabemos nada, no, la pregunta va a ser buena después, puede ser buena, pero ahorita le damos el giro para que sea buena, por ahorita, no sabemos nada, después les voy a introducir algo, pero que, piensen, Juan debía matar, ahora lo voy a variar, ya Juan no, es Juan, sino ustedes, y están ustedes ahí, en este caso hipotético, ¿matarías a ese uno o no? Sí, yo no pienso, yo lo mato, no, 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 hagámoslo levantando la mano, quienes no, matarían ese uno, no, eso ya es, eso es después, digo, eso lo vemos después, pero ahorita solo es la pregunta, si, ustedes son Juan, y ustedes están enfrentándose a ese dilema, y qué decisión tomarían, dada esa circunstancia, sin variar nada, entonces, ¿quiénes dispararían, quiénes matarían a ese uno? ¿Qué? Bastantes, ¿quiénes no matarían a ese uno? La primera está ganando, pero vean que hay un debate, vean que cinco o seis manos, dicen algo, contra ocho o nueve, lo que pasa es que esto no es una, yo no estoy diciendo una decisión democrática, no es para matarlo o no matarlo, sino es para mostrar, que ven que hay división de criterio, eso es lo que quiero mostrar, y qué quiero decir, y voy a querer decir al final también, que hay razones poderosas, fuertes, relevantes para los que dicen que no van a matar, como razones fuertes, poderosas, relevantes para quienes dicen que se matarían a ese uno, estamos frente a un conflicto, respecto del juicio sobre un acto correcto o incorrecto, y ya vamos a desarrollar, si ustedes quieren un poquito, lo podemos hacer despacito, sí, 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 pero veamos a ver, los que dijeron que sí, ¿por qué? ¿por qué? Sí, es para ver si identificamos con eso, ¿por qué? ¿por qué sí mataría en ese uno? Porque se salvan diecinueve, no es bien común, es otro, pero, no es común, al que lo mataron, para eso no es bien común, pero, pero, perdón, pero, es cierto, ¿qué hizo el compañero? Calcular, matemática, uno, diecinueve, uno es más que diecinueve, mentira, y uno comienza a jugar, a contar, etcétera, y hacer un cálculo, y decir, entonces el compañero dice, obvio, mejor que vivan diecinueve, que mueran diecinueve. ¿Pero hay conciencia, si no faltan el juro, se pueden ver que hay conciencia, ¿por qué no mataron? Aquí dicen que no. ¿Por qué no? Porque el que, yo no, yo no lo mataría, si no, no podría, digamos, yo me pondría en la posición del que voy a matar, si yo voy a matar a alguien. Ok, ya te doy la palabra, ya te doy la palabra, pero aquí hay un detalle, vean, vean, una razón para no matar, a Juan, no, perdón, bueno, a uno de los diecinueve, y una razón, ya les doy la palabra en este orden, pero, ah, todavía el suicidio, no lo estoy observando. si Juan decide autoeliminarse, para no matar, que no… No es alternativa, sí, ese sí, pero yo no les estoy dando tres alternativas, solo dos, no está la alternativa del suicidio, no es como alternativa. Pero sostenga la respuesta, sostenga la respuesta, preferirías que te mataran a matar, decís, pero sostenerla… Bueno, no entendí la pregunta. Digamos, a Juan no le pasa nada, solo él tiene que decidir, ah, bueno, entonces no lo más. Ok, pero ahí está calculando las consecuencias, para sí, pero no importa, ven, ya te doy las palabras, porque vamos a terminar con esto, para irnos a tomar café, ya tengo ganas de tomar café. Vean, lo que… ¿cómo te llamas? Lo que Francisco dijo ahorita, Francisco dijo, es que yo no lo podría matar. Sí, pero voy a… exacto, pero también voy a decir algo más básico, y es que si le dan la pistola, si fuera una pistola, es que yo no puedo jalar el gatillo, ¿por qué? Porque me trabo, me enclocho, es decir, es que no puedo, físicamente no puedo. Eso, entonces, antes creíamos que era moralmente, que no podía, no, es que es un chapa, es esto, es decir, ve que no es moral, el asunto es sencillamente… sí, es psicológico, aquí no hay una razón moral, para decir no lo mato, es una razón de otro tipo, es una razón no moral, ven, porque ven que uno está con el juego moral, si uno piensa en la… en que estoy imposibilitado, me enclocho, me trabo, entonces, es un problema técnico, que echarle aceite, nada más, pero si le echar aceite, ya se desenclocha y dispara, ven, pero eso no es una razón relevante, eso no es una razón relevante en este lema, lo que muestra es que puede ser una razón para no disparar, pero lo que muestra, que aunque ustedes piensen que… si muestra cosas, muestra una cosa grandísima, hay juicios no morales para los actos, a veces un acto se hace o no se hace, no porque sea bueno o malo, sino porque no es posible, porque no tengo… son otras razones, porque no es prudente, hay razones prudenciales, ¿por qué usted no hizo eso? Porque creo que no era prudente, es una razón distinta de la razón típicamente moral, aunque la prudencia puede ser moral también. Doy la palabra a tres que levantaron la mano y nos vamos a tomar café, así que hable un poco. Bueno, yo fui de los que dijo primero que sí, pero en realidad, en el análisis que se hace, se aventura mucho, en muchas cosas, pues a la hora de la llegada uno tiene que hacer una decisión como esta, tiene que implicar un montón de cosas, pero el ejercicio en sí no da más que lo que se dijo, digamos, lo haría o no lo haría. Entonces, tomando en cuenta lo que… al menos lo que está aquí en lo que se refiere al utilitarismo, habla del mayor bien para la mayor cantidad. entonces, en esto uno puede decir, bueno, la mayor cantidad es 19, no uno, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, estaría al menos… no podría decir que bien, porque también se viola un poco la parte de lo que es correcto o no, o lo que es normalmente aceptado, la norma aceptada. Se sabe que matar es malo, pero si matamos a uno para el bien de la mayoría, que serían 19 en este caso, entonces matar sería justificado, de alguna manera. Eso es así como lo estás diciendo precisamente, y la pregunta que hiciste, la decisión de matar a uno, ¿por qué? Porque genero, digamos, se salva la vida a 19, uno pierde la vida, pero se le salva la vida a 19, esa es la… a ver, esa respuesta cae como anillo al dedo a la fórmula que armamos, y que vos la mencionaste, el mayor bien para el mayor número calza, por lo tanto, un utilitarista diría, lo correcto es matar, eso es lo que diría un utilitarista. Y tiene sentido, no porque los filósofos ya han dicho que tenga sentido, sino porque ustedes mismos, algunos de ustedes están diciendo, y claro, o sea, yo hago ese cálculo y digo, eso es lo correcto, lo correcto es matar a ese uno, pero algunos de ustedes dicen, no, no es lo correcto, matar a ese uno. ¿Alguien puede decirme por qué no? para cerrar con este, que se parezca a la tesis opuesta que estamos dibujando. Estadísticamente usted tiene la razón, estadísticamente, matar, es lo correcto, moralmente yo no podría, pero viéndolo desde el aspecto de Juan, si Juan lo analiza, la ley por justicia, dice que es válido matar en defensa propia, pero este caso no es defensa propia, entonces no creo que sea 100% válido. Pero ve que las… Sí. Ok, si quieren cierro con esto, vamos a tomar café y seguimos, pero cerrar más o menos, lo que quiero decir es que efectivamente, vos estás diciendo, me dijiste que estadísticamente tiene razón, pero en realidad no hay un… estás diciendo el criterio moral utilitarista, si ese lo uso y es el que contabiliza, tiene razón, si yo le creo a los utilitaristas que el acto correcto es aquel que se ajusta a esa fórmula, lo que pasa es que vos no sos utilitarista, vos pensás como Emanuel Kant, que es el filósofo que tradicionalmente se liga, está esta otra teoría. Los utilitaristas son Jeremy Bentham y John Stuart Mill, son nombres que no importa ahorita, pero Kant es ese otro filósofo que está en la línea en la que estás pensando y básicamente está diciendo, o estaría diciendo alguien que camina en esa línea, o tiene esa convicción en relación con el juicio moral, diría que no es que el primer juicio es moral, el cálculo, este cálculo, 19, versos 1, y por lo tanto matar es correcto, es un juicio moral, no es inmoral, porque si no dividiríamos a ustedes entre los morales y los inmorales, entonces no, es moral, es un criterio moral, los dos son criterios, es el chiste, porque el otro criterio moral es distinto, el otro criterio que es el que estaba dibujando, va a decir, no, no, es que hay un principio fundamental, y el principio dice que usted nunca va a usar en su persona, nunca va a usarse a sí mismo, en su persona, o a los otros como medios para un fin, siempre han de ser usados como un fin, los seres humanos, ese es el principio, no es no matarás, ya lo barajé distinto, es un principio racional, no religioso, que dice que el acto correcto es aquel que se ajusta a este principio, que dice que siempre he de actuar de modo tal que, ya sea respecto a mi persona o las otras personas, siempre tal que, siempre y cuando seamos, sean fines y no un medio para un fin, entonces, con eso en mano, yo voy al ejemplo y digo, ah sí, voy a tener que usar uno, voy a tener que usar uno para salvar a 19, pero el acto de usar uno es inmoral, y lo que va a decir la deontología es que el acto correcto debe ser indiferente respecto de las, bueno, cierta versión, tiene que ser indiferente respecto de las consecuencias del acto, lo que importa es el apego al principio, las consecuencias de lo que venga después, no está en sus manos y no debe estar en sus manos, usted solo se ajusta al principio y toda su vida la regula con el principio, esa sería la deontología, lo dibujaría así, Kant lo dibujaría así, entonces, ven esta dualidad interesante, les voy a hacer, cuando vengamos al café, les voy a hacer variaciones al ejemplo y luego les voy a extender la idea de las razones que parecen ser más intuitivas en un caso que en otro, y ustedes me dirían, ¿cuáles creen ustedes que son más intuitivas? Terminamos acá, ¿no era? ¿Cafecito? ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias. Gracias.